Hola, ¿qué tal chicas? Soy Mayra y aquí estoy de nuevo con una compra súper rápida, súper pequeña, solo una transacción a una oferta, pero quería compartir esta oferta porque no vi a muchos hacer esta oferta y creo que es súper bueno. Yo no me había dado cuenta ayer que tenía un cupón de la cajita roja de Body Wash, no apareció en mi aplicación, pero hoy cuando estaba separando mis cupones de la cajita roja, me di cuenta que tenía este cupón de Body Wash. Entonces, quizá aprovecha la oferta porque es buenísima si tienes este cupón de la cajita roja. Entonces, déjame explicar la oferta. Los Body Washes de Nivea, los enjuagues del cuerpo de Nivea, están en especial esta semana a $4. Y cuando gastas 10, te dan 5 extra bucks y el límite es 1. Ya es buenísima oferta porque 3 son la mitad de la cantidad que tienes que gastar. Entonces, tienes que comprar 3 para alcanzar los $10. Por 3 de ellos son $12. Vamos a usar un cupón que salió en unos periódicos anteriores de $4 con la compra en dos. Y para el tercero, vamos a usar un cupón de $1 con 50 centavos y se ve así. Ahora, el cupón dice para Body Lotion, Cream or Oil Product. Entonces, es producto de loción, crema o aceite, oil. Entonces, tienes que asegurarte que compres el Cream Body Wash para que el cupón funcione. Entonces, por eso ven que agarre 3 el Cream Body Wash. Y tenía un cupón de la cajita roja de $3 con la compra en 10 de Body Wash o enjuague del cuerpo. Después de todos los cupones, mi total baja a $3 con 50 centavos. Pero nos regresan 5 extra bucks haciendo esta oferta en una ganancia de $1 con 50 centavos. Así que está súper, súper, súper maravilloso esta oferta. Si no tienes el cupón de la cajita roja de $3 con la compra en 10, te sale total en $6.50. Entonces, te van a regresar 5 extra bucks haciendo tu total por los 3 $1 con 50 centavos o solamente $0.50 cada uno. Lo cual aún es un buen precio. Yo simplemente no lo iba a hacer si era así porque no necesito Body Wash. Pero no podía pasar esta oferta haciéndolo en una ganancia. Así que eso es todo, chicas. Solo quería compartir rápidamente. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Y no se te olvide suscribir. Bye.